Cuando te conocí hubo química, eres mi debilidad Nos fuimos rápido a la física Prende otro feeling porque no sé si sea la última vez que te vea Yo sé que vas en universidad Tú me recuerdas, todas las poses tú las recuerdas Quítate la pena que la ropa no la llevas puesta Estás prendida y yo casi tu energía Disfrutémoslo pero lo de nosotros no es pa' toda la vida Siempre vas a ser mía, no como nada pero tú sabías Que eso no iba a ser muy largo si chingábamos el primer día Los extraño una vez al mes, los que rico fue Y yo que cuando nos vamos a volver a ver No es nomás que yo te piense tanto a ese nivel Yo sigo viéndome con otras pero anyway Aquí todo se vale Tus mejores momentos son conmigo por ley Cuando tú tengas ganas baby no hay break Te mojo sin spray viendo el techo del verde Estás prendida y yo casi tu energía Disfrutémoslo pero lo de nosotros no es pa' toda la vida Siempre vas a ser mía, no como nada pero tú sabías Que eso no iba a ser muy largo si chingábamos el primer día Que eso no iba a ser muy largo si chingábamos el primer día Que eso no iba a ser muy largo si chingábamos el primer día